Por supuesto, el tema interesante en la propuesta, no es la desertificación, sino la propuesta de los bosques productivos, es que los bosques productivos que son manejados adecuadamente, no solo contribuyen a la conservación de la biodiversidad y a la manutención del suelo y del ciclo hidrológico, sino además mejoran la calidad de vida de la gente sin destruir su base productiva. Y aunque no existe intervención del Estado o de algunas organizaciones, los procesos siguen porque como están vinculados al mercado, que no es como la mayor parte de proyectos, que es una inyección de recursos y cuando se van los proyectos la gente sigue haciendo lo mismo. Aquí como nuestros proyectos están vinculados a mercados, a mejores prácticas de manejo, una vez empiezan a vincularse, lo que nosotros llamamos encadenamientos productivos, ellos ya se vinculan a mercados y ya se podrían quedárselos sin el apoyo. Lo que sí es cierto es que siempre hay necesidades de capacitación en gerencia, en organización, en mercadeo, porque realmente las comunidades están poco acostumbradas a esos procesos. Acuérdense que estamos haciendo agricultores de frontera agrícola o agricultores pobres, lo estamos transformando a empresarios forestales y ese es un proceso que no es solo decir aquí está el dinero, aquí están las plantaciones, sino pasa por otorgar la materia prima, capacitarlos para transformación, generar certificación, acompañarlos en los procesos de venta y mercadeo, hacerlos empresarios a través de planes de negocios, planes estratégicos, costeos, etc.